A pesar de mi pesar Alguien tiene que empezar Yo quizás no quise estar Frente a tu necesidad De querer seguir con esa Que ahora toma mi lugar Cada vez que voy pasando frente a ti Entiendo que será mejor seguir Cada vez que intento regalar mi voz Encuentro que alguien quiere escuchar Me muevo lento Me muevo lento De repente un día más Pretendiendo no estorbar Aunque sé que es inusual Esconderse en tu amistad Es mejor solo aceptar Los momentos que se van Mientras sigo tan seguro Que otros buenos llegarán Cada vez que voy pasando frente a ti Entiendo que será mejor seguir Cada vez que intento regalar mi voz Si encuentro que alguien quiere escuchar Me muevo lento Me muevo lento Me muevo lento Cada vez que me muevo lento Cada vez que voy pasando frente a ti Entiendo que será mejor seguir Cada vez que intento regalar mi voz Me encuentro que alguien quiere escuchar Me muevo lento Me muevo lento Me muevo lento Me muevo lento A pesar de mi pesar Me levanto un día más Entendiendo que no hay Alguien tiene que empezar Alguien tiene que empezar Gracias por ver el video.